Un viaje por las Islas Canarias. El verano pasado yo fui a las Islas Canarias, una comunidad española. Yo visité una isla que se llama Lanzarote. Esta isla está cerca de África. Fui de avión. Mientras el avión bajaba, yo vi una playa bonita con agua clara y azul. Después de llegar en taxi, mientras el taxista conducía, yo miraba las plantas locales y las montañas volcánicas. Pasamos un museo. Enfrente del museo, había obras de César Manrique. Sus obras de arte eran fantásticas. Visitamos el museo y después de ver las obras, mi familia y yo fuimos de excursión a la playa con arena blanca. Mi padre sacó muchas fotos. Volvimos al taxi y en el taxi yo vi árboles. Eran palmeras. ¡Qué bonitas! En otro museo, aprendí la vida local y el costumbre de cocinar. A camino del hotel, vimos salinas. ¡Qué extraño! La sal es el producto que la isla vende al mundo. Entonces, vi una playa con arena negra. La arena vino de los volcanes y el agua está verde por las alchis. Mientras mi familia y yo regresábamos al hotel, algo extraño vimos. Vimos barreras donde había uvas. Mi padre quería explorar la isla y por la tarde, mi familia y yo montamos camellos y paseamos por la isla. Finalmente, nosotros cenamos paella con camarones grandes. ¡Qué deliciosa! Fue un viaje fantástico.